Te doy la bienvenida, mi Jenny Díaz, nuevamente aquí a Nuestra Hora con Leti. Ya eres de la casita, tanto de Arriba Tucson como de Nuestra Hora con Leti. Gracias, Leti, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí contigo. Oye, mira, el estudio ahora me lo decoraste, es tan lindo, tú también, estamos en el mes patrio. Y este hermoso sombrero y este vestido, pues es de Samira's Boutique, que nos visitó desde Phoenix, Arizona. Hermoso, hermoso. Muy a dos con el tema. Y tenemos por primera vez también a la jovencita Valeria Niebles. Sí. Ay, bienvenida por primera vez aquí a los estudios. Muchas gracias. Oye, corazón, sé que estás súper feliz en Pima Partnership High School. ¿Tú cómo vas a promover y a recomendar a otros estudiantes? ¿Por qué razón los vas a recomendar a otros estudiantes a Pima Partnership? Yo recomiendo a otros estudiantes a Pima Partnership porque a mí me están ayudando a agradarme en tiempo y temprano. Y también me están beneficiando para ir a Pima Community College o la universidad a cumplir mis sueños. ¿Y cuál es tu sueño, mi amor? A ser un Pharmacist Tech y cuando agarro ese trabajo quiero ser enfermera. Ah, bueno, felicidades, felicidades. El estudio es primero y los sueños que nunca se te acaben y la esperanza y, como dicen, la perseverancia. ¿Ok? Muchas gracias. Sigue adelante, mi amor. Y bueno, pues también mi querida Miss Jenny Díaz, ¿qué es una escuela alternativa? Mira, Leti, una escuela alternativa es donde los alumnos tienen la oportunidad de adelantar sus créditos. Si están atrasados de otras escuelas, entonces vienen acá y son clases de 90 minutos donde adelantan los créditos y pueden terminar la escuela más pronto. Por ejemplo, Valeria, que ella venía de una escuela donde se atrasó un poco, no iba a terminar la preparatoria al tiempo que se debe de terminar y ya con nosotros se pone al corriente y va a graduarse cuando tiene que graduarse y ella tiene ya un plan. Entonces, los maestros nos preocupamos mucho porque los estudiantes realmente consigan sus metas en esta escuela. Y que suban sus grados. Definitivamente. Y oye, si también, ¿cómo los preparan para una carrera corta y efectiva? Nosotros estamos unidos con JTED. En JTED, ahí los capacitan durante dos años para que sean bomberos, enfermeros, militares, o trabajen en la televisión, en la ciencia, en la medicina, etc. En todas esas áreas, si salen con una carrera técnica o si no, directo al Pima Community College o a la universidad. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero ya sabes, cada mes está aquí visitándonos, tanto a Arriba Tuxón con las chicas Esperanza y la Barbie, como aquí con nuestra hora con Leti. Así es, gracias. Felicidades, mi Jenny Díaz. Felicidades.